Buenas tardes, estamos haciendo un nuevo contacto informativo de Megan News Orlando. Yo soy Juan Pablo Sabines trayéndole información actualizada del huracán Ian. Y es en estos momentos que recibimos nuevamente a nuestro compañero Samuel Rivera, quien está en un área duramente afectada desde las calles de Kisimi y se encuentra con el alguacil del condado Ceola Marcos López, para una actualización de los daños en esa área. Adelante Samuel. Muchísimas gracias Juan Pablo, estamos ahora en estos momentos con el sheriff, el alguacil del condado Ceola Marco López. Una situación complicada sheriff en esta al menos calle de acá de Kisimi con una presencia de inundaciones grande. Por ahora que está saliendo el sol, estamos viendo hay varias áreas en el condado de Ceola que están inundadas debajo de agua. Pero hay gente que no entienden, que no deben de salir a la calle. Aquí no hay nada abierto, no hay para salir y tomarte un tacita de café. Quédense en sus casas hasta que estas aguas bajen. Ahora estamos rescatando a gente que tratan de pasar por estos lugares y los tenemos que rescatar. Hay gente que tienen emergencias de verdad. Una persona estaba teniendo un ataque al corazón y nos quita a nosotros de esa emergencia de verdad tener que venir aquí, tratar de rescatar a alguien porque se fueron en el carro a dar una vueltita por ahí. No hay nada que ver, todo está cerrado. Por favor que se queden en sus casas. La movilización de su personal en todo Ceola, ¿de qué cantidad de oficiales, bomberos, diferentes patrullas de rescate están trabajando en estos momentos? Tenemos los Five Tons de la Guardia Nacional vieja que tenemos, tenemos los botes, las unidades de agricultura, todo el mundo, hasta civiles, los Community Service Officers, la gente que trabaja en el Service Center, remolcando los vehículos. Estamos por lo menos 250, 300 personal del Sheriff's Office trabajando en A-Shift hoy y después a las 6 viene el otro turno de igual de personal. Pero vamos a seguir trabajando hasta que esto se mejore y saquemos a todo el mundo de aquí. Para terminar Sheriff, en base a su experiencia, ¿cuántos días cree que va a tomar para volver aquí en esta área de quicina a la normalidad? Pues fíjate, tú sabes que por ahora todavía viene más lluvia, hasta que eso no pare, no se puede decir porque estas cantarillas aquí ya aguantaron todas las aguas que iban a aguantar. Por ahora, por hoy, por lo visto, no se puede. Pero lo que vamos a hacer en las calles y vamos a decir uno o dos días, puede ser que esto vuelva a la normalidad. Su mensaje final a la comunidad, porque van a seguir continuando las lluvias. ¿Qué tienen que hacer? Si quieren informarse para cuando puedan salir a la calle, asiolacountysheriff.org, el Asiolacountysheriff Facebook, el Aguasile Condado Seola en español, para la gente que habla en español, vayan ahí. Estamos enviando los avisos y los de eso de prensa, para que la gente se ubiquen y vean las áreas que están cerradas. O sea, poco a poco la estamos dando porque, como te dije, acaba de subir el sol y ahora es que nos estamos dando cuenta de estas áreas. Eso, por favor, por ahora que se queden en sus casas. Finalmente, ¿toque de queda? Toque de queda todavía no, porque son áreas nada más como esta en el condado que hay así. Muchísimas gracias, Sheriff. Nosotros vamos a volver con más información más adelante. Regresamos contigo a los estudios, Juan Pablo. Muchas gracias nuevamente a Samuel Rivera y también, por supuesto, al Sheriff López por este reporte. Nosotros nos vemos de regreso a las 4.30 con mucha más información actualizada en Meganus, Orlando. Nos contactaremos nuevamente con Samuel Rivera y con más reporteros de Meganus para que usted vea primero que nadie lo que el huracán Ian ha dejado a su paso por nuestro estado. Cuídese mucho. Yo me despido por ahora y nos vemos aquí de regreso en unas horas. ¡Gracias!